Ya se presentó al requerimiento acusatorio por parte de la Fiscalía, ahora resta presentar la adhesión que va a hacer la querella y ya se ha fijado fecha en los tribunales santafesinos para el 29 de septiembre del corriente para que se realice la correspondiente audiencia preliminar en donde es recordar esto, que la audiencia preliminar es una de las audiencias más importantes del nuevo sistema penal en donde se debaten las cuestiones relacionadas con la acusación y sus posibles vicios y el ofrecimiento de pruebas que hacen las partes, defensa, querella y fiscalía y hay un juez que resuelve y admite o rechaza las pruebas que van a ser utilizadas en el juicio oral. Es una audiencia sumamente importante que normalmente recibe impugnaciones de las partes o sea que se resuelve posteriormente en cámara, casi siempre. Y bueno, el juez que presidirá esa audiencia es el doctor Leandro Lazzarini. Bien. ¿La resolución del juez es inmediata, doctor, o se toma una determinada cantidad de tiempo? ¿Y de cuánto tiempo hablamos? No, es una audiencia... Ahora se presentó la acusación, la querella va a presentar su adhesión a esa acusación y comienza un plazo para que las defensas presenten su respuesta a esa acusación. ¿No es cierto? Generalmente rechazando por diversos motivos. Después el juez Lazzarini va a tener que resolver. Bueno, tres días antes de la audiencia preliminar, o sea, hasta tres días antes del día 29 de septiembre, las partes tienen la potestad de presentar las pruebas que se van a dirimir en esa audiencia preliminar. Es una resolución, son resoluciones que por ahí llevan más de 100 páginas, imposible que los jueces la resuelvan ahí. O sea que, a pesar de que este juez, ¿no?, es uno de los jueces del sistema penal santafesino que suele fundamentar en audiencia, que es un juez muy capacitado, muy calificado, pero bueno, imposible que estas resoluciones se fundamenten en audiencia, porque, para que vos te vayas una idea, si una de las partes presenta a 50 testigos, se debate y se pelea por cada testigo, ¿entendés? Claro, claro. Entonces se pelea la relevancia y utilidad para el juicio oral sobre cada prueba que cada una de las partes ofrece, y finalmente el juez resuelve, bueno, y luego qué prueba admite, qué prueba rechaza, y las partes tienen la posibilidad de recurrir ante la Cámara de Operación. Claro. Doctor, ¿hay cinco acusados o seis acusados por el asesinato de Betic? Hay cinco, en principio fueron imputados seis personas más un menor de edad, que eso tramita por la justicia de menores, que normalmente estos casos quedan en stand-by, porque no puede haber sentencias contradictorias, ¿está? Entonces, normalmente estos procesos ante el juzgado de menores quedan en stand-by hasta tanto se derima la cuestión de mayores. Lo que no sabemos todavía es uno de ellos, Cristian Villán, por qué razón ha quedado fuera, seguramente porque no ha sido indicado en forma precisa por los testigos, ya veremos bien, pero ha sido dejado fuera del requerimiento acusatorio. O sea que quedan ahí dos hermanos de apellido de Hong, dos hermanos de apellido Schreiber y otro de apellido Grandolio, son los acusados y Cristian Villán, que quedó fuera del requerimiento acusatorio, que bueno, no solamente que estamos evaluando eso, sino que estamos evaluando también las calificantes, ¿no? El doctor Benítez pide una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, basta una de las calificantes para que se pueda solicitar la pena de prisión perpetua, y nosotros lo que estamos analizando es agregar la, que se acumule la calificante de homicidio por alevosía, por la forma en que ha asesinado brutalmente Gustavo. Recordemos que esta banda de forajidos entró a la casa de una familiar, donde se encontraban celebrando, comiendo pizzas caseras, en realidad lo buscaban a su hijo, y bueno, Gustavo salió en defensa, se le metieron adentro de la casa, con cuchillos, todos los familiares que estaban ahí se resguardaron adentro de las habitaciones, pero Gustavo fue el que puso el pecho ahí para proteger a todos los demás, y lo terminan asesinando de una untada de arma blanca en el pecho, y lo rematan con patadas en la cabeza, exactamente igual que sucedió con el caso Báez Sosa. Yo creo que el caso Báez Sosa es un precedente muy importante, porque si no hubiese sido por este precedente, hoy aquí estaríamos hablando de uno o dos acusados, y no de cinco, como sucede en este caso. Sí, ahí estamos viendo en el streaming de la radio, para quienes nos sintonizan por el canal, quienes nos ven a través de la sintonía del canal local, estamos viendo la imagen de Gustavo, ese Gustavo Betic, para mucha gente que no lo conocía, y también vamos a repasar, vale por favor, la casa donde lo asesinaron a Gustavo, en aquella jornada del 27 de septiembre del 2021, ahí está la casa, esa casa que está sobre calle Avenida Escalabrino Ordizzi, si no me equivoco Tomás Lovari, es la otra, esa es la casa en la que estaba cenando Gustavo, hasta allí fueron estas personas, buscaban al hijo, nosotros lo veníamos diciendo en algún momento, y Gustavo de alguna manera no lo, entre comillas, entrega al hijo, y bueno, pasó lo que el doctor Barceló está narrando en estos momentos. La última, doctor, no queremos abusar de su tiempo, y cuál es la estrategia de la defensa, digamos este... Y por último recordar el motivo, el motivo fue, porque uno de los que lo buscaba al hijo de Gustavo, había escuchado como que había hablado mal o algo así, o sea vos fíjate, a lo que se llega por un rumor, por un chisme, Sí, una locura, una locura. O sea, no estamos hablando de algo... Un dicho grave, sí, sí, sí. Exactamente, por un chisme de algo que había escuchado la novia de uno de ellos, que era amiga, o vos ves amiga, del hijo de Gustavo, estas personas van a buscarlo, a todo esto hay una fuerte acción por parte de todos los familiares, de evitar la pelea, de tratar de que eso no acontezca, primero vienen tres al domicilio, se van y luego ya llegan como 10 personas que se meten todos a la puerta, con cuchillos, con palos, lo que ya sabemos. Doctor, le decía la última, ¿cuál es la estrategia de la defensa ante esta situación? ¿Qué es lo que esgrime la defensa? Y lo vamos a ver ahora. Ajá, pero a priori usted, digo, como conocedor de la situación, ¿qué entiende que pueden esbozar? La mayoría, la mayoría de las pruebas de descargo van a estar relacionadas con el tema de que se apagaron las luces, eso fue algo terrible, ¿no? Porque aparentemente se apagan las luces en el medio del comedor donde se arma, donde Gustavo sale a enfrentarlo, y allí sucede todo, ¿no? Varios de las personas habían entrado con armas blancas, con palos, pero finalmente él es como que sobrevive a la herida de arma blanca y luego es rematado con patadas en la cabeza. Eso es algo... ¿Y quién apaga la luz? No, eso no. Ah, no se sabe. No. Es decir que la pelea se dio incluso con la luz apagada y era un... No, en un determinado momento se apagan las... Eso es lo que relatan los testigos, se apagan las luces y esa es una de las principales argumentos de las defensas, ¿no? Tratar de desvincular de la autoría de los hechos a sus respectivos clientes. Pero bueno, todo, la verdad que recién ahora con el requerimiento acusatorio es donde empieza la verdadera defensa de las partes. Recién ahora con la contestación de cada una de las partes vamos a saber por dónde se dirime la estrategia defensiva de cada una de las partes. Claro, está muy bien. Hasta ahora todo ha trasuntado por, digamos, el debate en cuanto a la presión preventiva. Está muy bien. Doctor Barceló, ha sido usted muy gentil con nosotros. Le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, un gusto y la verdad que una alegría enorme por la familia de... No solamente por la familia de Gustavo sino también por la ciudad de San Carlos Centro que si Dios quiere, Dios mediante, se va a poder librar por unos cuantos años de todas estas personas.